Bueno, acá nos acercamos este mes de diciembre para ofrecer durante los sábados que nos quedan, serían estos últimos sábados, las ofertas de seis cuotas sin interés en los productos tanto como Niwa, Black Panther, Bosch, Esquil, Dremel y Tramontina. ¿Qué tipo de productos implican estas marcas, por ejemplo? Y mira, tenemos desde todo lo que es taladro, atornilladores, mini torno, atornilladores, set de piezas, de Bosch, tanto como Bosch, Esquil, que por ahí para esta fiesta van a poder comprar algo y tener otra opción de obsequios en esta Navidad. Estamos hablando de seis cuotas, ¿no? Es una forma de pago bastante cómoda. Correctamente, sí. Implementamos esto para estos sábados, que van a ser seis cuotas sin interés, con entidades bancarias, tanto como Visa, Master y Cabal. Y bueno, también tenemos lo que es Cide Creer, que es una promo que ya tenemos vigente. También vamos a hacer el 15% de descuento en las marcas mencionadas. ¿Y eso? Contado efectivo. Contado efectivo, correctamente. Así que van a tener una linda promo estos sábados para que puedan elegir su regalito de fin de año. Bueno, restan poquitos sábados, vamos a mencionar, y el cierre, el broche de este 2022 es con esta super oferta. Sí, la verdad que la idea es, todos estos sábados que quedan, que serían este sábado 10, 17, 24 y 31, salir con estas ofertas y, bueno, ponernos en el lugar del cliente que por ahí o necesita un poco de financiación a un bajo costo o el que tiene la plata para disponerla pueda comprar con un precio que es muy bueno, con un 15% que en esta economía que va cambiando los precios constantemente es un muy buen precio. Hidrolavadora, que necesitamos tanto, ¿no? Siempre cuidando el recurso del agua, pero conservando la limpieza de nuestros autos. ¿Hay en oferta? Sí, bueno, toda la línea hidrolavadora entra en el paquete ese de 6 cuotas o el 15% y tenés hidrolavadora desde lavar el auto o la moto hasta hidrolavadoras industriales para lavar un camión, alguna empresa que necesite. O sea, abarca toda clase de clientes. ¿Caja de herramientas? Caja de herramientas también. Eso gusta y mucho. ¿Siempre falta o siempre se rompió? ¿Hay que renovar? Sí, hay que renovar y aparte queda bien abajo del arbolito el 24 para pedirle a papá Noel. Está bueno una cajita de herramientas con un descuento. Está muy buena la idea también. Repasemos los horarios de atención también en las redes. La gente puede consultar y ver, ¿no? Claro, sí. Los horarios de los días sábado van a ser de 8 a 12.30 en la sucursal en Casa Central, que es acá, en calle Pascual Palma, en Santa Fe y en la sucursal de Avenida Ramírez y Miguel David. Así que en los tres locales, de 8 a 12.30, vamos a estar con esta promo que va a estar muy buena.